Todos los días, a cada instante, tienes que mostrarle a Jesús que lo amas, que lo adoras con todo el corazón. Y una prueba de ello es la oración al Sagrado Corazón de Jesús. Recuerda rezarla al despertar, al acostarte, cuando necesites su ayuda. Escuchando cada palabra, repitiéndola, memorizándola, haciéndola tuya. Y así, este mensaje llegará con paz y amor. Sagrado Corazón de Jesús, oh Corazón amantísimo de Jesús, coronado por la Santa Cruz, árbol frondoso, que se nutre con tu sangre preciosísima. En unión de todos los santos y amas fervorosas, que en todos los tiempos y lugares te han amado. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Y para darte una prueba más patente de mi afecto, renuevo y te ofrezco las promesas que hice en el santo bautismo, prefiriendo tu gracia y tu amor a todas las riquezas de la tierra. dame en cambio, Señor, los verdaderos tesoros y riquezas celestiales, que son las virtudes de tu divino corazón, que, como flores olorosas, brotan al pie de tu cruz, rociadas y regadas con tu preciosa sangre. Amén. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video y dejarnos tus comentarios.